A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte Y llevar esta palabra del viento, que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pasando por momentos duros, quiero animarte Enviar esta palabra del viento, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se abren los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor descubra día tras día Que se abren los cielos, que se llene tu vida Y en la misma presencia del Señor descubra hoy A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pasando por momentos duros, quiero animarte Enviar esta palabra del viento, que se abren los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor descubra día tras día Que se abren los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor descubra día tras día Que la misericordia del Señor descubra día tras día Que se abren los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor descubra día tras día Que la misericordia del Señor descubra día tras día tras día Que la misericordia del Señor descubra día tras día ¡Gracias!